Esto super clásico, ahora la broma del gas pimienta llegó hasta Corrientes. Allí una nena de 8 años ingresó con esta sustancia tóxica y llevó adelante esta broma que afectó a 20 chicos. Esto es en la escuela primaria del barrio 17 de agosto, en la capital correntina. La chiquita, que cursa el cuarto año, llevó a la escuela un aerosol que su madre tenía en su cartera. Esto fue para defensa personal. Y lo esparció en un patio interno que tiene ese colegio, ubicado en la planta alta, a modo de travesura. Varios de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital pediátrico Juan Pablo II para ser atendidos por las escuelas. Allí están agravadas por los problemas respiratorios propios de esta época del año. A eso se suma la broma del efecto super clásico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!